Ahora de los teletufis, Pinky, DC Tú me das risa sin tener que ir a ese movie Por eso el flow tuyo, yo te lo tuyí Me fui a burlar como caritas de moji Por un baño de oro y yo soy un rubi Pinky, winky, DC la la pop Pinky, winky, DC la la pop Pinky, winky, DC la la pop Y pa' todos los haters Pinky, winky, DC la la pop Pinky, winky, DC la la pop Pinky, winky, DC la la pop Y pa' todos los haters A tu mujer, yo le doy un tubi Me modela panty de colores como teletubi Me dijo que la baje pero yo la subí Y se lo tengo pelao como la carver rubi Pero tú no tienes fluidez Los besos tuyos son fefitas Si se le nota la vejez Como John Cena, no me puede ver Y ahí en la cama yo la hago la garrequen y no vai Si, ruede por ahí Que tú flotas charro y el mío, güey, mi maíz Tú eres un tenido porque tú no eres mi sai Y te estoy soñando con una samurai Diablo, tú césar a coño Me busco la muña pero con timonio Tú se caes como en otoño Te pongo a pasar vergüenza como el pachaco ontoño Pinky, winky, DC la la pop Pinky, winky, DC la la pop Pinky, winky, DC la la pop Y pa' todos los haters Pinky, winky, DC la la pop Pinky, winky, DC la la pop Pinky, winky, DC la la pop Y pa' todos los haters Brr, brr, brr Tú es mí por encima Necesitan relevo Mi cotorra son muy dura Voto yo lo dejo Cuando frene voy a dar y no consejo Tú eres más fake Que los polos chaguches Milla con sol Este loco de los min Un solo biberón Y tú que para 27 Rotonda con Luperón Demasiadamente Ni el diablo me jucha Soy un rinzi Peleador Y yo no cojo lucha Los vueltidos míos Como William Levy Para un bello Nunca falte Tienes más tucuma Que un camello Yo no estoy pegado Y Juan Manga a mi casa Me dicen la cocina Andando estoy forra de casa Me dicen la cocina Andando estoy forra de casa Me dicen la cocina Andando estoy forra de casa Pinky, winky, DC la la pop Pinky, winky, DC la la pop Pinky, winky, DC la la pop Y pa' todos los haters Brr, brr Pinky, winky, DC la la pop Pinky, winky, DC la la pop Pinky, winky, DC la la pop Y pa' to' los haters, brr, brr, nando el sultán, échale agua, que te va a dar jugo, ja, ja. Chico Seda, ja, produciendo, ja. Chamo que lo que es, sabiel que lo que, que lo que, palantay al pie, y los niggas de J.C. son mío, mío. El Voodoo, ja, no fue el Supra. J.T. el insuperable, eh, eh. Vimuelga, que lo que. De Kobe va al ver Cho Cho Klim, yeah. Dame la luz, Space Rayan, ja, ja. La ve, ve, la que sabe, ja. La gente de los minas son mío también, también, también. J.T. Martínez, J.M.P. P, 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 S. Iverson, son, son, ese es mi son.